Buenos días, buenas tardes, buenas noches he encontrado varias páginas, pasé de diagramas pero esta es la más ligera draw.io voy a hacer un diagrama de red de algo parecido al instituto hay que esperar un poquito tenéis que decidir en que cuenta de gmail queréis guardar las cosas lo guardéis en vuestro drive si os dejo como he explicado en el video anterior podéis poner más formas y aquí os sale todo lo que tenéis en principio yo no tenía nada tenía cosas que no me interesan pero he añadido la de Cisco que es la empresa más grande de redes del mundo y la de network general voy a poner más cosas pero ahora mismo no me interesa podéis hacer planos eléctricos lo que os de la gana vale bueno pues en el ejercicio anterior hice una red local local quiero decir de casa donde tenéis un router que es el que os da la empresa que os provea de internet y los conectáis con el móvil con el ordenador y luego he puesto un punto de acceso un punto de acceso permite conectarse a la wifi para tener un rango mayor ok no es un punto de acceso digamos que aumenta el rango de la wifi y por ejemplo si tenéis una casa con tres pisos a lo mejor no llega al piso de arriba no llega al segundo podéis poner en el segundo piso un aumentador de rango de forma que llegue a toda la superficie del piso y lo mismo al tercero y vais a añadir y ahí podéis conectar con la tabla vale esto es un firewall que antes de que se conecte a internet bloquea todas las entradas que puedan ser negativas el instituto el instituto es un poco distinto pero si que tiene un router vale aquí hay distintos tipos de router Cisco yo voy a poner un router wireless de Cisco por poner algo vale y ahora depende como lo quieras poner vale pero suele tener switches vamos a poner uno normal vale y vamos a conectarlo esta sería una clase y a esta clase irían conectados pues todos los ordenadores que tú quieras vale un ordenador dos ordenadores tres ordenadores todos los ordenadores de la clase vale y no es exactamente así pero es parecido vale porque lo que tenéis que tener clarísimo clarísimo es que obviamente no llega la red wifi del router principal no llega a todo entonces tengo que poner extensores para que vaya llegando entonces en cada clase voy poniendo uno voy poniendo uno que da señal a todos los ordenadores que hay por ahí a la wifi vale le voy conectando el router principal a cada uno y voy extendiendo la red por supuesto este router que hay aquí no puede ser igual que el de casa porque esto soporta yo que sé cuántos ordenadores hay en el instituto hay un montón entonces tiene que soportar todos esos ordenadores vale vale y es importante que cada ordenador vaya conectado a a su wifi local vale es decir a la de la clase no a la de la otra porque si no ya no sabemos que ordenador tiene que wifi y se lia entonces esto también tiene un límite a lo mejor puede soportar 20 dispositivos pero no 30 entonces no podemos poner uno para para dos clases sino que tenemos que poner uno en cada clase de todas maneras veréis que para conectarse a internet hay zonas donde tenéis más conexión y zonas donde tenéis menos si os vais fuera veréis como conforme os alejáis se va perdiendo la señal de internet pero de alguna manera este wifi se conecta con el que hay arriba que habéis en la clase en el techo y da da internet a todo vale ya sabéis más o menos como haciendo grabadero de esta manera yo os quería enseñar otra cosa más chula pero bueno vamos a ver vamos a ver